hola 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 que tal te saluda elio laguna me encuentro aquí en lima perú ahí puedes ver el área de miraflores este malecón hermoso y este pequeño vídeo es para invitarte al taller maestría en infoproductos que se va a llevar a cabo aquí en lima perú los días 24 25 y 26 de febrero es un taller transformacional es un taller de resultados donde vas a aprender cómo escribir tu libro y lo vas a hacer ahí en el evento no lo vamos a dejar para después vas a aprender a crear tu producto de información y vas a crear un producto de información ahí mismo en el evento y vas a aprender cómo generar ventas a altos precios cómo crear tu programa de coaching y venderlo de manera exitosa a precios elevados todo eso va a suceder en sólo tres días todo eso va a suceder en caso de que estés ahí y puedas cambiar tu vida lo que quiero que hagas ahora para que esto sea una realidad en tu vida es que contactes a la persona que te está mostrando este vídeo esa persona tiene tu entrada al taller pídele que te haga una entrevista pídele que te dé informes y que puedas estar en este taller de resultados 24 25 y 26 de febrero en lima perú un saludo a tu amigo elio laguna chao chao